bueno para activarlo aquí estamos digamos en la parte del menú principal entonces lo que vamos a hacer ahí para activar es asegurarnos que tenemos el perfil con el que queremos activar la consola vamos a irnos a la parte de arriba nos vamos a mover hacia la derecha hacia donde dice configuración presionamos X ahí entramos a administración de cuentas vamos a la parte que dice activar como principal X ahí y activar y sólo esperamos un momento pues y la consola se está activando y dice que ya está activada esto es solamente en el caso que tuviésemos otra consola activada en otra parte o que cambiamos de consola y queremos activar la nueva como principal